Carlos Granadillo, diputado de la Asamblea Nacional por la bancada de Acción Democrática encabezada por Bernabé Gutiérrez, informó que acudió a la sede de la Fiscalía Superior del Estado Lara para denunciar los hechos ocurridos en la sede regional del partido el pasado jueves 24 de octubre. Yo le puedo asegurar, puedo dar fe, aquí está la sentencia del TSJ, las legítimas autoridades del partido a nivel nacional es Bernabé Gutiérrez Parra, que es el Secretario General Nacional de Acción Democrática y el presidente del partido se llama Rubén Limas, ambos diputados de la Asamblea Nacional y en el caso de la regional aquí tenemos al compañero Pedro Morles que es el Secretario General Seccional de Acción Democrática. Obviamente que si ellos se encontraban en la sede del partido, me estoy refiriendo a estos señores que están al lado de Henry Ramos y de Zambrano, ¿por qué no le hacían mantenimiento a esa casa? ¿por qué la han mantenido en la forma tan descuidada y tan deplorable como la han mantenido hasta este momento? Ocurrieron delitos que es otra cosa, los delitos ocurren cuando usted por vía violenta intenta ingresar a un bien que no le pertenece y en el caso de la sede de Acción Democrática conocida como La Pochocha, eso pertenece al partido Acción Democrática y ellos intentaron ingresar por la vía de la fuerza, eso no es otra cosa que invasión, porque ese bien no le pertenece a ellos, ese bien pertenece al partido Acción Democrática, ni siquiera ninguno de los compañeros que hacen vida en la regional y ellos intentaron ingresar por la vía de la fuerza. Zambrano sabe y la dirigencia que de alguna forma lo acompañaban a él, saben que se han buscado los medios pacíficos para lograr la entrega de esa casa y nunca accedieron a entregarnos por la vía pacífica la casa de Acción Democrática. Además de que casi todas las casas a nivel nacional se han ido rescatando por la vía pacífica, pues de alguna manera en el caso de aquí el empecinamiento de Ergal Zambrano de querer mantener es para lograr hacer, crear un efecto distinto al que realmente es el efecto, que tiene que ser legal, porque hay una decisión del PSJ donde allí se dice que eso tiene que estar en manos de las autoridades legítimas, y repito, las autoridades legítimas, la encabeza el compañero Bernabé Gutiérrez Parra, secretario general nacional. Estas fueron las declaraciones del diputado Carlos Granadillo, quien acudió a la sede de la Fiscalía Superior en representación de Acción Democrática. Reporto para el Impulso, Carmen Milagro Aulino, en la Cámara de Luis Méndez.